El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos votó a favor de una resolución en la que condena el arresto de precandidatos presidenciales, así como restricciones impuestas a partidos políticos en Nicaragua. Pide la inmediata liberación de todos los presos políticos argumentando el deterioro político y los derechos humanos. México se abstuvo a participar. Luis Alvarado, embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos calificó la resolución como inadmisible, de nulidad absoluta, sin ningún efecto vinculante para el gobierno nicaragüense y habla así. Defendemos nuestro derecho a la autodeterminación y a decidir entre los nicaragüenses nuestros asuntos internos y a ejercer nuestro derecho a existir como nación libre, soberana e independiente. En un comunicado conjunto posterior a la resolución, México y Argentina rechazaron la detención de los opositores en Nicaragua, pero también el proceder de la Organización de Estados Americanos por dejar de lado el principio de la no intervención y de no tratar de imponer pautas desde fuera. Exigen a la Organización de Estados Americanos retomar su espíritu constructivo.